Estamos en Las Vegas y hoy es 5 de marzo del año 2020. ¿Qué esperas lograr hoy? Saque esa lista, saque ese acordeón. Pues mire. Yo quiero dejar, bueno son muchas cosas, las voy a decir como sea, ¿me da? El cigarrillo. Dejar de fumar. ¿Cómo? Barro. No sé por qué, pero me dan ganas de comer, hermano, y como, y como. Barro. Barro. Como cántaros así, así de que son de barro, como huellas así, pero hay unos cantaritos que venden así chiquitos, son muy suavecitos, son chiquitos y me gusta, menos como me gusta el sabor de la tierra mojada, como sabor de la tierra mojada, me gusta mucho. Me gusta el sabor de la tierra mojada. Y eso lo quiero dejar porque ya tengo como 4 años comiéndolo y... ¿Ya has acabado con varias jarritas? Estuve varios y no me los puedo dejar de comer. Ah, pero son muy baratos. Bueno, en mi persona quisiera cambiar mi carácter. ¿Mal carácter? Mi forma de hablar. Siempre hablo como que estoy mandando, como que estoy enojada y no lo estoy. Sí. Hablo como si estuviera mandando, enojada mandando. Y siempre mis hijos siento que tienen como mucho, muy así, porque como yo hablo, ya les he explicado que no puedo, que si hablo, no sé por qué, pero... En mi forma de hablar digo una cosa y a la siguiente sí me enojo, que quiere repetirse la me enojo, pero al instante. Soy muy impulsiva. Impulsiva. ¿Explosiva? Ajá, explosiva. Me enojo al instante. Quiero que todo se haga a mi manera. Y rápido. Tengo, me gusta mucho, o no sé, me gusta estar aislada, no me gusta tener amistades. Ah, pues es lo que le gusta. No me gusta genial con la gente. Ah, bueno. No la entiendo, no, 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 como que se puede decir que esta vez hasta me molesta. Eso no la vamos a cambiar. No. Vamos a cambiar lo que a usted no le guste. Ah... Pues sí tengo mucho miedo a quedar sola, a estar sola. ¿Y qué pasó con el papá de tus hijos? Que el papá de mis hijos siempre tenía el mismo problema. Se puede decir que yo he tenido, se puede decir unas cinco parejas. Mis hijos, cada uno de distinto papá. Y ahora, lo voy a poner ya. Y ahora, vamos a hacer una pieza. Listo. Y todo el tiempo es lo mismo, no me valoran, como que siempre hay alguien más importante y al último yo, siempre si hay tiempo para mí, siempre me siento como menos, me minimizan, me siento como muy, como se dice, como chiquita, pues, como, siento que nunca me han querido, siempre me cambian por otras mujeres, todo el tiempo, el mismo problema con todos. Yo he aguantado que tengan otras mujeres, no le digo nada porque no se enoje, porque digo, bueno, a lo mejor si pongo más de mi parte van a durar conmigo, pero tengo miedo, pero miedo a quedar sola. Se tiene algún otro mujer o algo, yo le miraba los textos que le mandaban, cómo se hablaban sus hamburguesas y todo, nunca decía nada. Y yo decía, bueno, a ver si un día abre los ojos, entiende Le daba su tiempo Porque yo sé que los hombres, no todos somos perfectos Y más se puede decir que regularmente los hombres Siempre andan por ahí mirando Son cosas que yo entiendo Yo pienso en mí Digo yo, ¿cuál mujer? Yo quisiera saber cuál Acepta eso Y se queda esperando que el marido cambie O que eso pase Ninguna Que mire los trazos y no le diga nada Ninguna Que él se quite la camisa, yo le mire las muestras Y yo me quedé callada por no discutir Todo eso me quedaba callada Lo atendía, lo esto y lo otro Lo más que yo he podido hacer y aguantar Hasta que llegue un término que digo No, no puedo seguir aguantando esto Agarro otra pareja y lo mismo Lo mismo Agarro otra y lo mismo Llega un término, aguantado, aguantado Hasta que digo, no, es que no puedo Me tiene que tocar algún Alguna persona que me Bueno, hasta ahorita no me ha tocado Por más que yo pongo de mi pato Por más que yo Trato de, trabajo mucho Y atiendo mi casa No me gusta andar con la vecina Nada, yo me dedico a mi casa A mis hijos Y todo eso no entiendo por qué Yo me siento Yo me siento como que hay algo más Atrás De todo esto Como que si yo hubiera hecho algo En mi pasado En otra vida Porque en esta nunca me he portado yo mal Y mi hermana me decía Yo creo que en la otra vida Fuiste su hombre Fuiste su hijo de la chingada Me decía Bien mujeriego ¿Qué le estás pagando en esta vida? Pues sí, pero ya estuvo Le dije ya Ya pagué Le dije ya Quiero que esto no siga mal Le dije Quiero encontrar el origen de eso ¿Por qué estoy bloqueada en el amor? ¿Por qué no se me ha podido dar? No sé Esa es la cosa Que es la que me tiene más así El primer papá de mi hija La más grande Hasta con mi mamá me engañó Yo los mire Cosas así Que Que digo yo ¿Por qué? ¿Lily qué? ¿Está con tu mamá? Está conmigo Ella vive conmigo Que mi primer pareja El papá De mi hija Lili Hasta con Mi madre Tuvo que ver El ma primer Mi primer pareja O sea que siempre Me he engañado pues con Dijo yo Que en la vida no habrá una persona Que Que Sepa vivir Como que sea Vive para Para Solamente pues para Su pareja Tiene que haber Si yo Yo no soy la única en el mundo Tiene que haber otras personas igual Es lo que yo digo Pero no me ha tocado No Siempre me toca lo malo ¿Y cómo sabes que estuvo con tu mamá? Porque yo los vi Yo los vi Yo tenía como 16 años Que te casaste muy jovencita A los 15 tuve mi hija Una muchachita Una niña Iba a comprar 16 cuando los tuve Y él cuantos años tenía Tres Tres años mayor que yo 18 19 Era otro muchachito también Nunca Con mis hijos Hay mucha desunión Mucho No siento No siento Familia No siento acercamiento Todos Todos están Como que Ellos no tienen relación Como de hermanos No se miran como hermanos No tienen ni su número de teléfono Uno del otro ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Es que es la cosa que De distintos papás Entonces no tienen Desa unión De un hogar donde están papá y mamá permanente Y es Y yo tengo una cosa más Que no sé por qué Es tanto Será por la falta Que no he tenido eso O no sé No sé Por qué será Que es tanto La necesidad De tener El amor O sea De tener una pareja Que me entienda Que sea un buen hombre Que como ganas De encontrar el amor Es una 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 necesidad Un Algo que quisiera Encontrar ese amor Y no No Como que lo busco Y lo busco Y no encuentro Me busco una pareja O algo Lo que sea Pero siento que no es Aunque sea Antes de descubrir todo Pero yo siento Que esa persona No es Listo ¿Qué más tiene En esa lista? Este Pues No me tengo Confianza en mí misma Quiero quererme Y no puedo Como aprender Cosas Como que tengo Muy mala memoria El inglés Yo tengo 20 años aquí Y si Alguien me lo habla Yo lo puedo entender Casi todo Pero cuando yo Lo voy a decir No puedo decir Ni una sola palabra Aunque lo sepa No Yo no No puedo Quisiera Trabajar en eso Tengo problemas En mis piernas En mi cadera Como que si Me duelen mucho Me salen Sobre huesos Ya me he hecho Tratamiento Análisis Y todo Y no me sale nada Le digo Entonces ¿Por qué mis huesos Se me están deformando? ¿Por qué me duelen tanto? Porque eso Y dicen que no Nada de sangre Y de rayos Sé que si no hay nada Le digo Pero ¿Por qué dicen Que no saben? Otra cosa Siento Bueno Yo creo mucho Y tengo mucha Muchas Se puede decir ¿Cómo se dice? Aberración O O inclinación Hacia lo Se puede decir Brujería Que le llaman Mucha 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 Todo el tiempo Todo el tiempo Desde que yo Que será Unos 10 años No sé Siempre Y me gusta mucho eso Y me llama la atención Y este Y siempre estoy haciendo Algo como No sé Velas Insumerios Hierbas Todo eso Siempre Siempre Necesito estarme Como limpiando Me limpio Con hierbas Me limpio Con limpio Mi casa Y siempre tengo Que hacer cosas así Pero nunca nada malo Pero siempre tengo Que estar como en eso Entre esas cosas Yo he hecho Hay misas espirituales A mí me han dicho Que yo tengo Un espíritu Que es mi marido Espiritualmente Y es el que no me deja Hacer vida Es el que me los quita Es el que me los quita Todos Porque él no quiere Ninguno Para mí Él no más quiere Ser él Es lo que me han dicho Que por eso Y él está ahí Y aparece Y dice Que 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 él es No sé Mi guía espiritual Podría decir algo de eso O algo Podría ir a vidas pasadas A ver Qué está pasando Dentro del origen De todo eso Tengo una hija La más grande Bueno Tiene retraso mental Y le dan convulsiones Me han dicho Que fue algo Que me hicieron A mí Un trabajo Y ella lo agarró Porque yo estaba embarazada O que venía mal No sé Realmente ¿Y te lo probaron? No No Por eso no sé Qué es Entonces no le pare Ola Mi abuelo decía Cualquiera puede decir Las tonterías Que quiera Lo importante Es que las pruebe Entonces no sé Si se podría mirar El origen O por qué Ella nació mal O Nada más A ver si Fue cosa De la naturaleza Pues Está bien Listo A veces No me siento Conforme con nada Siento como que Esta vida No 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 me gusta Como que no Como que no me siento de aquí Como que no le encuentro sentido Trabajo O sea Hago Hago la función Que me toca hacer aquí Pero me siento como que no O como Más bien como que Si no quisiera estar aquí No sé Si no es mi lugar O no quiero estar aquí Por tanto Que me ha pasado No sé Pero no me siento bien No encuentro sentido No Como trabajo Porque es lo que tengo que hacer Para vivir Mantener mis hijos Pero No Pues quisiera que hubiera unión A mi familia A mis hijos Conmigo Y con ellos La relación Fuera mucho mejor Que es ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi abuelita Se han muerto Se han muerto Todos mis abuelitos Parte papá y mamá Pero no más una La que pienso ¿Cómo se llama? Gregoria ¿Es la mamá de quién? De mi mamá También siento que todos son Mis hijos Eso tengo Y no quiero Quiero cambiar Porque siempre Los siento tontos Que no pueden hacer nada Que no tienen pensamiento Y siempre se los digo Y no me gusta Después de que se me quita El enojo Digo ¿Por qué les digo eso? Porque los Los hago Inseguros Así es Sí Yo sé Yo sé Pero en ese momento No pienso Le digo Haz esto Y es que esto Y Ay mija Le digo ¿Qué no piensas? O sea es por lógica O siento que no tienen Ideas Eso no me gusta nada Odio las personas Sí pues tontas Es lo mismo Sueño Muy seguido Como con un Un niño Que me dicen Que ese es mi niño Pero yo nunca me acuerdo Haberlo tenido Ni nada Como un niño perdido ¿Me dicen? Como un niño perdido ¿Y te lo probaron? En sueño Sueño Ah bueno Pero en sueño Mucho puede ocurrir En sueño Pero no quiere Que sea realidad Pues no más La soledad La tristeza Pues siento Que lo que me pasa Es por ese espíritu Oscuro Que me Obstaculiza Todo Un espíritu Que se cree Que se cree Mi marido Y esa necesidad Tan grande De tener una persona De ser así No tuviera que ser Porque para ser feliz No puedo depender De nadie Pero es algo Que siento Profundamente Un día Que El papá De Jocelyn Estaba yo Vendiendo Y le hablé Para que me trajeron Las tenazas Y me las llevo Pero luego No llegó A la casa De regreso Se fue Con Con una mujer Y no regresó Hasta Hasta el día Siguiente Yo le llamé Y le llamé Y le llamé Se hicieron Las tres De la mañana Y no me contestó Fui a buscarlo En casa De un amigo Para que le llamara Y no le No le contestó Y yo le mandaba Mensajes Si estás bien Dime Nada más Dime Estoy bien Y no importa Con quién estés O dónde estés Y él no me contestaba Estaba muy ocupado No se podía distraer Quiero hablar con él ¿Cómo se llama? Anastasio Voy a contar De uno a tres Y cambias Piensas como él Quiero hablar con él Uno Dos Tres Cambia Anastasio Tú eres El compañero De Rosalina Sí ¿Cuánto llevas con ella? Cinco años Ya llevas bastante Y tienen hijos Sí ¿Cuántos? Una ¿Y qué fue lo que te gustó Rosalina? ¿Qué decidiste Tener tu hija con ella? Es inteligente Estamos de acuerdo Es inteligente ¿Y es bonita o es fea? Bonita Estamos de acuerdo Ahí estamos de acuerdo Que es inteligente Y que es bonita ¿Tú quisieras que ella te perdone algo hoy? Sí ¿Qué? ¿Qué? El año que le hice ¿Y por qué eso le hiciste? Si tú me dices que Es linda Y que es inteligente Y que te gusta Y que decidiste Tener tu hija con ella No sé Dejaste que te dominara Ese instinto masculino Es instinto masculino Mejicón Mejicón Mejicanote Pues mira lo que pasó La hiciste sufrir ¿Y en la actualidad ¿Y en la actualidad ¿Y en la actualidad vives con ella? No Entonces Yo pienso que lo mejor Es que le pidas perdón Para que cada uno Siga su camino Y ella no guarde rencor En ese corazón Entonces pidele perdón A esa Rosalina Linda Inteligente Tanto Que yo le voy a proponer Cambiar el nombre En vez de llamarse Rosalina Voy a proponer Que se llame Rosalinda ¿Estás de acuerdo con eso? Si Entonces pidele perdón Perdón Rosalinda ¿Le perdonas eso? Si Entonces retira La rabia El rencor El coraje De tu corazón Retíralo Y en ese espacio Que queda libre Coloca algo bonito Puede ser un paisaje Una granja Campo Flores Pájaros Mariposas Una cascada De agua Cristalina ¿Qué colocaste? Una casa En el borde Del río Ah, eso queda Una belleza Ahora Ahora con esa casa Tan linda Al borde del río Vuelve a ese momento Que me estabas Platicando Quiero darme cuenta Que sucede Con Anastasia Un saludo Un saludo Luz Un saludo Un saludo Un saludo que que pues él se fue y ya no está más en la casa pero te quedó tu hija Jocelyn si ves algo quedó bonito de eso tu hija tus futuros nietos porque vas a ser una abuela muy prolífica vas a tener muchos nietos que te van a acompañar y te van a decir abuelita linda porque a ellos les va a quedar un poquitico difícil decir rosa linda y van a decir abuelita linda entonces prepárate para ese momento y ahora con eso tan lindo en tu corazón en tu mente ve profunda otro momento en el que te sentiste mal una vez que el papá de Lili me quiso matar estaba mi hijo Jesús chiquito y ella Lili estaba con mi mamá y él llegó tomado en la madrugada y empezó a pelear y luego agarró un rifle lo cargó y me apuntó y me tiró pero el tiro falló lo volvió a cargar no tronaba y no tronaba y le daba y le daba y no tronaba él se enojó mucho y se enojó mucho y eucariol el rifle por otro lado como diciendo ¿por qué no dispara? y cuando él le hizo le jaló para ver si ya tronaba se tronó yo me alegré mucho y yo dije Dios estuvo aquí ¿cómo se llama él? Jesús quiero hablar con él Jesús es cierto lo que me está diciendo Rosalinda que la intentaste matar ¿fuiste tú o fue el licor el que intentó matar a Rosalinda? el licor yo sabía que era el licor yo lo sabía es que el licor embrutece el licor enloquece el licor idiotiza eso yo lo sabía pues pídele perdón a Rosalinda por haberte dejado dominar del licor dudo que ella vuelva contigo pero por lo menos que ella no siga cargando ese coraje ese rencor por esa rabia en el corazón y te hago dos preguntas ¿Rosa es linda o es fea? linda inteligente o tonta inteligente por lo menos estamos de acuerdo mira lo que vas a perder por haberte dejado minarte el licor mira jugaste al licor y perdiste mira lo que vas a perder una rosa linda e inteligente y posiblemente a tu hija jugaste y perdiste jugaste y perdiste pero por lo menos que ella te perdone ¿qué más quieres que más quieres que ella te perdone? la golpeé mucho y es que ella no tenía y es que ella no tenía brazos para defenderse no tenía piernas para darte un golpe con la rodilla y entre las piernas como duele ahí en ese punto pues muy es inteligente y es linda pero a veces es tonta se hubiera podido defender y tú sabes que un golpe entre las piernas Jesús duele mucho y lo hace ver a uno estrellas simplemente ya no lo pensó entonces pídele perdón también por eso perdóname ¿y tú también Rosalinda te perdonas por no haberte defendido? sí claro usted se imagina lo que es un rodillazo con esta rodilla en ese punto usted sabe dónde lo hace ver estrellas sí entonces perdónalo y ahora coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre ¿qué vas a colocar? a mis hijos unidos super super colócalos y ahora con algo tan bonito en tu corazón y en tu mente ve profunda otro momento en el que te sentiste mal en el que te sentiste mal en el que te sentiste mal ¿Cuánto mismo mano? Como que no me atendía, yo estaba recién a la enviada de Lili y a mí no me daban, no me daba de comer, solamente se lo daba a su papá de de Lili, pero a mí no. Yo tenía que levantarme de la cama si quería comer. Quiero hablar con ella. Irma, dime la verdad, no me digas mentiras porque mismo me doy cuenta. ¿Estás enamorada del papá de Lili? ¿No estás enamorada de Lili? Entonces, ¿por qué le das a Jesús y no le das a Rosa Linda? Explícame eso que no lo entiendo, Irma. Yo he notado cierta cosita tuya con Jesús. No con Jesús, no. ¿Cómo llama el papá de Lili Jesús? Sí. Ah, eso es. Yo he notado cierta cosita tuya con Jesús. Así pues, que dime la verdad, Irma. No sé, nomás como una necesidad. Ah, tú también, una necesidad. Y es que tú, ¿con quién vives, Irma? Nomás yo y mis hijas. Ya. ¿Y estar joven? Como cuarenta y cinco años. Pues, ¿cómo te digo que no? Sí, sí. La naturaleza llama, la naturaleza grita. Y tú estás muy joven, cuarenta y cinco años. Entonces, ¿cómo te digo que no? Si somos humanos. Y queremos sentir el afecto y queremos sentir al hombre. Queremos sentir que todavía estamos vivas, que todavía sentimos esa feminidad. ¿Cómo te digo que no? ¿Y qué pasó con el padre de tus hijas? Se juega con otra mujer. Mmm. Ya. Y, Rosa Linda, porque yo le cambié el nombre. Me gusta Rosa Linda porque tu hija es linda y es inteligente. ¿Se ha dado cuenta de que tú sientes algún afecto por Jesús? No. No se ha dado cuenta. ¿Y tú le has expresado a Jesús que sientes esa mujer interna en ti y que él te atrae? Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Bueno, Irma, esperemos que una vez satisfecho ese instinto femenino, las cosas sigan otra vez como venían. Confiamos que tu hija no se dé cuenta y que eso no pase a mayores. ¿Qué más le quisiera decir hoy a tu hija linda e inteligente? Que me perdone por que falle. Ah, o sea, sí se lo vas a decir. Entonces, mientras yo tomo café, díselo. Y así te desahogas tú también, te quitas ese peso. Y bueno, Rosalina, pues yo sé que en un momento eso le va a impactar, pero eso se pasa. Entonces, mientras tú se lo dices, yo tomo café. No, 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 no. Déjame con Rosalina Rosalina, Rosalinda ¿Le perdonamos eso y un poquito más? Sí Entonces perdónale ¿Y aprovechas de una vez también para cerrar ese ciclo con Jesús y dejarlo que siga su camino? Sí Entonces cierra ese ciclo de una vez Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, feliz, positivo A esa granja le puedes poner un cielo azul bien bonito, el sol, árboles El canto de los pájaros ¿Qué pusiste? Muchos árboles Nubes Eso quedó muy bonito Y una siembra bonita Muy, muy bonito quedó Entonces ahora con eso tan bonito En tu corazón y en tu mente Ve profunda A otro momento en el que te sentiste mal El canto de los pájaros Cuando Yo regaño mucho a mi hija Lele Y Le pego Eso me duele mucho Pues le duele más a ella Imagínate Asumamos que yo soy Lili Y que me regañen Y que además me peguen ¿Cómo me siento? Terrible ¿Prometes cambiar eso a partir de hoy? Y sacar Retirar ese chamuco Que a veces has permitido Que tome control de ti Yo lo abrazo y le digo Que me perdone Que no lo vuelvo a hacer Exacto Y dile a ese chamuco Que ya le cancelas el contrato Que ya no te interesa más Trabajando contigo Retira El chamuco Y en ese espacio Donde estaba el chamuco Coloca un genio Bien bueno Mejor que el genio Que Aladino Tenía en la lámpara Porque usted sabe Que Aladino Tenía en esa lámpara Un genio Muy bueno Muy muy bueno Pues coloque usted Una mejor en ese corazón Y en esa mente No ¿Cómo quedó? Bien No, una belleza Entonces déjalo permanente Ese buen genio Paciente Tolerante Comprensiva Abrazadora Cariñosa Tolerante Y ahora con ese buen genio En tu corazón En tu mente Ve profunda Algún momento Con Lili Quiero ver Que sucede Ahora que ya tienes En ti Ese buen genio Se está riendo Le di un balón Le gustan mucho Los golones Que le di uno Y Está sonriendo Maravilloso Entonces abrásela Y despídete Porque vamos a ir A otro momento Y ahora ve profunda A otro momento En el que te hayas Sentido mal Sentido mal Que sucede O sea Y ahora ve En el que te hayas Lo sucede Y ahora ve Y ahora ve Se hagan Y ahora ve Lo sucede Y ahora ve ¿Ya estás ahí? Entonces vamos a un momento en el que haya estado triste. Cuando estoy sola en la casa Lloro mucho Me pregunto por qué Tengo que estar Siempre como sola, sin afecto De otra persona Bien Vamos a mirar qué te responde la abuelita Tu abuelita Gregoria te conoce Llevas por tu cuerpo los genes de la abuelita Gregoria Total, te conoce más que yo Te vio nacer Abuela, te saludo Y te hago dos preguntas Tu nieta Rosalinda Linda porque yo le cambié el nombre ¿Es fea o es linda? Linda ¿Es inteligente o es tonta? Inteligente Entonces abuela, dile eso Que a tu nieta le va a gustar escucharlo Y te sigo haciendo preguntas Y te sigo haciendo preguntas abuela ¿Tu nieta es buena mamá? Sí Díselo ¿Es trabajadora incansable? Muy trabajadora Díselo ¿Es honesta? ¿Honrada? Muy honesta Entonces díselo Pues abuela Tu nieta se estaba haciendo una pregunta Que qué sentido tenía su vida Que para qué estaba ella aquí Y mientras tú le respondes Yo también le voy a dar una respuesta abuela Rosa linda ¿Consideras que tus futuros nietos Van a querer conocer Y jugar con su abuelita Linda? Sí Pues ya me contestaste Ahí está el sentido de tu vida Si no le encuentras sentido a tu vida Encuentra Para quienes Tú vas a hacer el sentido de su vida Tus nietos Ellos van a querer estar mucho rato Con la abuelita linda Que los lleve al parque Que les dé lado Que los lleve a cine Que los empuje en el columpio Que les enseñe a pintar Ahí está el sentido de tu vida Tus nietos Ahora sí Abuela Gregoria Dale tu explicación Yo ya le di la mía Hay mucho por qué vivir Hay muchas cosas lindas En la vida No tiene que ser exactamente Mente Depender de Otra persona Solo tiene que ser Feliz ¿Cómo está? Abuela me diste una idea Esa respuesta tuya Estuvo inteligente Y se me ocurrió algo A raíz de lo que acabas de decir Mostrarle a Rosa Linda Que hay alguien Que la ha acompañado Toda su vida En los momentos buenos En los momentos malos En los momentos difíciles La ha acompañado Desde que era niña Hasta que es grande Y esa persona Se llama Ella misma Ella misma Ha estado con Rosa Linda Todo el tiempo En las dificultades En las alegrías Pues muéstrale A Rosa Linda Quién es ella misma Para que la abrase Para que la quiera Ella misma Si quiere ver feliz A Rosa Linda Rosa Linda ¿Sabes quién ha estado Contigo todo el tiempo Desde que era niña? ¿Yo misma? Sí ¿Quieres abrazar A yo misma? Anda Abrázala Ha estado contigo En todos los momentos Es ahí donde vas A encontrar la felicidad No en unos desconocidos Ocasionales Que llegan De momento Porque yo estoy seguro De que antes De conocer A tus parejas No conocías A ninguno Antes de conocerlos Por lo tanto Eran desconocidos En cambio Yo misma Ha estado contigo En todos los momentos Entonces dale mucho amor A yo misma Dale mucha confianza Listo abuela Es tu turno Sigue tú Pero con lo que dijiste Me diste la idea Del ejemplo De yo misma Necesitamos Que Rosa Linda Quede como nueva A partir de hoy Llena de alegría Llena de felicidad Llena de positivismo Como una rosa Bien linda Bien linda Bien linda Aquí Abuela, yo voy a leer lo que escribí con tu nieta, a ver tú qué le aconsejas en cada punto. Hablo como si estuviera enojada, mandando. Siento que he sido impulsiva, explosiva, enojona, controlada por el chamuco. Abuela, necesitamos cambiarle ratonieta. Observa si el genio que ella puso ahora, mejor que el genio de Aladino, se encarga de eso. Perfecto. Punto siguiente. Quería que todo se hiciera rápido y a mi manera. ¿Eso ya quedó cambiado? No. Muéstrale que Dios, a pesar de tener todo el poder, no ha podido terminar la creación. Lleva años haciéndola. Y para eso utiliza algo que llama la evolución. Cada que Dios se da cuenta de un error, lo va corrigiendo, lo va mejorando. Y es Dios. Entonces muéstrale que aunque el campesino quiera que las semillas crezcan ahí mismo inmediatamente, e inmediatamente está recogiendo el maíz del cultivo, eso no es posible. Hay que esperar. Cada cosa en su lugar y cada evento en su momento. Mi abuelo decía, al pan pan y al vino vino, y a Marcelino el pan y el vino. Tú relaja a tu nieta. Que se calme. Que entienda que cada cosa necesita su tiempo. Para pintar, por ejemplo, hay que preparar primero la pared, pulir. Después hay que pintar y esperar a que se seque la primera capa para colocar la segunda. Uno no puede colocar las cinco capas de pintura inmediatamente. Y ella lo sabe. Todo tiene su tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para crecer, tiempo para cultivar, tiempo para reír. ¿Estás listo? ¿Ya la calmaste? Vamos al punto siguiente. ¿Tenía miedo a estar sola? ¿Cuál sola? Si dentro de unos años va a estar llena de nietos. ¿Tú lees retirar ese miedo? Sí. Completo. O le damos un poquito de recuerdo. No, ¿qué cuento recuerda, abuela? Retíreslo total. ¿Listo? Sí. Punto siguiente. Estaba bloqueada en el amor. Pero mi abuelo decía que el amor debe comenzar por uno mismo. Quererse uno mismo. ¿Consideras que ya en este momento, Rosalinda se está amando, queriendo a ella misma? Sí. Listo. Punto siguiente. ¿Tenía mala memoria? Tenía mala memoria. Abuela, actívale, enciéndele a tu nieta todos los circuitos de memoria. ¿Listo? ¿Listo? Punto siguiente. Estaba bloqueada para el inglés. Abuela, desbloqueale eso. Que ella no tenga temor de hablar. Que se equivoca. Todo el que tiene boca se equivoca. Que está aprendiendo. Todos los niños ingleses, todos los niños gringos, antes de aprender inglés no sabían inglés. Eso es un proceso. Entonces, haz que tu nieta diga, ¿cómo estás hoy? ¿Estás bien? Gracias. Mi nombre es Rosa Beautiful. Porque como ella habla en inglés. ¿Estás feliz? Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. Ok, gracias. Tu nieta también, say to me, que ella tenía problemas en la pierna y la cadera, que le dolía. ¿Cuál era la causa? Mucho trabajo. ¿Qué puede hacer ella para eso, abuela? ¿Que utilice alguna faja? ¿Qué puede hacer? ¿Que descanse? Exacto, estamos de acuerdo. De acuerdo, que descanse. Punto siguiente. Brujería, me llama la atención. Me hago limpias. Abuela, hazle una revisión espiritual a tu nieta desde los pies hasta la cabeza. Y observa si su cuerpo emocional, su cuerpo energético, su cuerpo espiritual está blanco o hay algo oscuro en él. Gracias. 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 abnormal. punto siguiente me habían dicho que tenía un espíritu que era como mi marido que me bloqueaba eso es cierto abuela o tu nieto está bien ¿está bien? sí tu nieta quiere hacer un tour un paseo por algunas vidas pasadas la llevas a algunas vidas pasadas en la que haya sido feliz hombre, mujer o extraterrestre le das una vueltecita así por varias vidas pasadas mientras yo tomo café ¿vale? ¿la llevas? ¿la llevas? y el que hay alguien y el que hay algo se va lo hace se va lo hace y el mejor no es de la prueba no es de la prueba Alguna vida pasada fue hombre, mujer y ego. No se me viene nada a la mente. Bien. Abuela, sigue otro punto. Dejar de fumar. Necesitamos que tu nieta le agarre asco a partir de hoy al tabaco, al humo, al cigarrillo. Explícale a tu nieta cómo procesan esos cigarrillos. Explícale que en el campo unos campesinos cultivan las plantas de tabaco. Cuando las hojas están grandes, las cortan y van haciendo un arrume, una pila con ellas para que se sequen al sol. Pero en todas partes hay cucarachas. Hacen el nido entre las hojas. A la cucaracha le sale un huevo por la cola. Para que su huevo no se confunda con los huevos de otras cucarachas, ella lo pega con un vómito pegajoso debajo de la hoja de tabaco. Claro está que a veces el campesino para contactar la pila de las hojas, para que se ponga bien compacta, pues salta encima de la pila, camina encima de la pila de las hojas. Y lógico, se estripan huevos de cucarachas, y eso sale así como una crema blanca de dientes, pero es cucarachitas estripadas. Y mata también a algunas cucarachas y se les desprenden las alas y todo se va quedando ahí. Ratas, ratones, en todas partes hay. Hacen el nido entre las hojas. La rata es femenina, por lo tanto tiene el periodo. Y a donde derrame esa sangre oscura, entre las hojas, es que las ratas no saben de urbanidad a los humanos. Quedan embarazo, se les sube la fiebre, tiene vómito, diarrea y orina. Y a donde orinea, caquea y vomitea todo eso, entre las hojas del tabaco. Nacen ratoncitos, pero como la alimentación es tan mala, tabaco, muchos mueren. Se pudren, les salen gusanos ratónicos, se les desprende la piel, se les cae el pipí, y todo se acabando ahí revuelto. Llega alguien en una track, en un camión, a llevarse eso para la picadora. Pero lleva rato manejando y tiene una necesidad fisiológica apremiante. Está que se revienta, corre, 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 y se esconde detrás de la rume de las hojas de tabaco. Oiga, esa mierda salió hasta con silbido. Psssss, fétida, soy yo de moscas. Pero, ¿con qué se limpió? Si allí no hay papel de tocador, con lo que estás pensando. Una hoja de tabaco. Buscó una hoja grande y con eso se limpió el culo. ¿Y qué hizo la hoja? La tiró a la rume, a las pilas, ya se va a llevar eso para la picadora. Lleva en el truck, en el camión, eso para la picadora, hojas de tabaco, alas de cucaracha, huevos estripados, pelos de ratoncito, gusanos ratónicos. Allá pican todo eso y hacen esos cigarrillos. Pues ya te puedes imaginar. Eso se quema y produce humo. Y ese humo, cuando uno lo inhala y lo lleva a los pulmones, lógico, está llevando también fragmentos, partículas microscópicas de alas de cucaracha, periodo de rata, mierda del camionero, todo eso. Afortunadamente yo tomaste una decisión inteligente. Terminó esa porquería. Ya no te llevas a la boca la mierda del camionero, ni el huevo de la cucaracha, ni el pipí del ratoncito. Todo eso terminó. Hoy tomaste una decisión inteligente. Y con solo acordarte lo que eso tiene, te produce asco, gas. Pero tomaste una decisión inteligente. A partir de hoy comienza a ser ejemplo para muchos. Y aún no escucha decir, hágale, brother. Yo haré y vol. Yo har capaz. Si Rosalina pudo, usted también. Usted no es menos que ella. Hágale. ¿Se acuerda? Ella cómo consumía, cómo fumaba. Pues ya no. Y usted también es capaz. Usted también puede. Ya te empiezan a poner como ejemplo. Entonces siente ese orgullo. Y ahora con ese orgullo, ahora que comienza a ser ejemplo para otros, ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida? Y ahora con ese orgullo. Nada. Entonces despídete de la abuela. Porque ya vamos a regresar. Y ubícate en ese paisaje que te gusta. En la granga. El campo, las flores, los págaros, las mariposas, las nubes, el cielo azul. Y mientras disfrutas ese paisaje, yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo. Abre tus ojos. Muy feliz. Llena de happiness for all the body. Por todas partes del cuerpo. Por todas partes del cuerpo. Al llegar a cinco. Uno. Te sientes light. Te sientes ligera. Te sientes liviana. Tú. Tú. You are happy. You are beautiful. Tres. Sigue regresando. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que comienzas. Tres. Feliz contigo misma. Cuatro. Preparada que va a despertar. La woman más beautiful. All the world. Preparada. Cinco. Despierta. Más o menos cuantos minutos llevas en esta cama. Como cuarenta. Más o menos cuarenta. ¿Y qué recuerdas? Todo. ¿Y cómo te sientes? Bien. Me siento bien. Sí. ¿Recomiendas esta experiencia a otras lindas? Sí. ¿Permites compartirla? Sí. Bueno. Entonces vamos a suspender para darte la copia. Bien. Otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar lo simple, lo sencillo, como decía Alberto, que puede llegar a ser usar este método. Ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas. Llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma, aún manteniendo a la persona muy consciente, seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes. Así que sí los aconsejo a asistir numerosos en los próximos cursos, el próximo... Bueno, yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda. ¿Tú te acuerdas algo? Ah, pues digamos las ciudades. Exactamente. Bueno, vamos a estar en la Ciudad de México este año, en Barcelona, ¿correcto? En Madrid. En Madrid. ¿Y dónde más? Ecuador. Ecuador, Montreal. Portugal, posiblemente Miami. Posiblemente Miami. Y Medellín, Colombia. Consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio aureliomejía.com y pueden ver los videos de muchísimas terapias en YouTube. Aurelio Mejía, ponen canal o también hipnosis y sanaciones. O domenicoleone.com, sitio de internet, o el canal de YouTube que es Domenico Leone Hipnosis. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. ¡Chao, cae! ¡Chao, cae! ¡Chao, cae! ¡Chao, cae! ¡Chao, cae! ¡Chao, cae! ¡Chao, cae!